¡Vamos a ver si el tiempo nos respeta y no nos llueve mucho! Muchas gracias por estar aquí. Saludos, DJ Toñín. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos! 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 tardes que subimos TURN OFF THE BASE, PUMP IT UP 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I see your eyes and I cry, you know how I feel now Always on my mind, let me tell you how I'm a heartbeat again, you can feel it tonight Baby, love me, let's come and take my breath Show me that you can, oh no, no, no Na-na-na-na, hold me, baby Na-na-na-na-na, fade my body Na-na-na-na-na, give me all your love, 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 love Na-na-na-na, hold me, baby Na-na-na-na, fade my body Na-na-na-na-na, stay with me, my love Whenever I am, baby, it's you in my life, with my life the same Thinking it couldn't be true You're the only one You're the one who can drive me down See the sky shining like stars Have you ever seen this light? So let me show you now Show you now Hold me baby Feed my body Give me all your love Love, love, love Hold me baby In my body Stay with me my love Oh, oh Oh, oh, oh Come drop me Come drop me Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí esto sigue es la música de nuestra vida! ¡Vamos Bonamana! Vamos, saludos, DJ Toñen familia Vamos, saludos, DJ Toñen familia Vamos, saludos, DJ Vamos, saludos, DJ Toñen familia 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 Vamos, saludos, DJ Vamos, saludos, DJ Toñen familia 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 I wonder why I have the feeling I can fly This melody rings in my ear Sweet songs I hear, sweet songs I hear It's telling me to leave all fear And dry my tears and start to hear Sweet songs I hear, sweet songs I hear Sweet songs I hear, sweet songs I hear In this millennium I broke the sound barrier In the next millennium I'll break the speed of light In the third millennium I'll reach warp speed Millennium, kiss the skyscrapers Come down to earth Be my Prince Bernhardt Goodbye, goodbye, goodbye Madre mía, cómo mola esta terracita, eh, Bonamara Y ahora sí, quién conoce este temazo Arriba, buenas tardes Everybody sings To the music that it brings Millennium And our hearts are all my life With our joy we cannot hide Millennium 350 For more information To the music that it Lizzy Is To the music that it leads To the music that will come before Back to the music And she can hear 組 ¡Vaya, vaya, temazo! ¡Ahora sí, Bonavar arriba! ¡Vaya, vaya, temazo! ¡Vaya, vaya, temazo! ¡Vaya, vaya! ¡Menuda cantadita aquí en Bonamara! ¡Arriba! ¡Buenas tardes! ¡Vaya, vaya, temazo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¿Quién no conoce este temazo aquí en Bonamara? ¡Suscríbete al canal! 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 Amo la vida Amo la vida Amo la vida Amo la vida